El proyecto está perfecto, incluso la semana pasada ya se eligió la directiva donde quien le habla quedó como presidente del grupo. Se lo dominó con el nombre de Grupo Lozano. Para mí es una experiencia que voy a tener en presidir este grupo para que nosotros y los demás compañeros, en especial mi familia, porque este es un grupo más familiar que un grupo así cualquiera. Entonces yo agradecido del proyecto, vamos a seguir reuniéndonos. ¿Para qué? Para que las personas tengan éxito, todos nosotros tener éxito y a futuro no darle ya a las personas que siempre nos prestan dinero y nos perjudican este 20%. Yo agradezco a usted, aquí también a la doctora Lourdes, también al alcalde, porque ellos ubican a ustedes para que sean las personas que nos ayuden, cómo ahorrar el dinero, cómo lo pueden invertir. Yo les he dicho a mis compañeros que esto está muy bonito, por lo que a futuro sí vamos a obtener lo que nosotros como personas necesitamos. Hacer inversión, hacer un emprendimiento para los negocios. En mi caso, yo como comerciante de pescado, a veces me falta dinero para poder invertir. Entonces de esta manera y este proyecto de eso se trata. Yo creo que al final, si uno quiere llegar lejos, tiene que ir con gente. Nosotros hemos ido con el municipio, que nos pone como puente de los ciudadanos aquí de Puerto López y usted, Lozano, ha dado la idea principal. La idea es fortalecer los grupos que se van formando para no solo ser capaces de generar ahorro, generar ese hábito y poderse dar créditos que uno pueda pagar a un plazo cómodo, sino también de dar ideas para negocios. Nosotros también como fundación queremos abrir una red de comerciantes, hacer una red en la que nosotros tengamos identificados a la persona que trabajan en el proyecto. ¿A qué se dedican? ¿Cuántas personas se dedican, como Don Lozano, por ejemplo, a la pesca? ¿Cuántas personas se dedican a la artesanía, a la agricultura, al comercio de ropa, de cosméticos, como sea? Y ponerlos dentro de una plataforma donde tengamos identificados a los socios para poder darles capacitaciones en concreto o apoyarlos en temas en concreto según cada comunidad. Si queremos dar una capacitación a pescadores, pues que sepamos a qué gente tenemos que acercarnos, porque los tenemos identificados. Esto es un proyecto que tenemos la Fundación en mente también para apoyar a nuestros socios más allá del dinero, de crear ese valor adicional que todo el mundo busca. Este es un proyecto para a futuro nosotros poder lograr el objetivo. Este es un proyecto que no se lo hace de la noche a la mañana, hay que esperar, porque estos proyectos sí tienen su tiempito. Incluso mis compañeras están transmitiendo a otras personas para que se integren. Y yo sí les digo que vean a la persona, porque en esto tenemos que ser todos responsables para no hacer lo que haga mal a ustedes ni hacer que haga mal al grupo. Una vez más, Rocío, yo le felicito por lo que usted está haciendo por la comunidad. En campaña política, Javier sí dijo cuando nosotros apoyamos al partido que venían, nos iba a apoyar en esta cuestión y por eso están ustedes aquí como facilitadoras de este proyecto. Yo invito a toda la comunidad de Puerto López que armen su grupo, porque estos son de personas serias para así tener un futuro más adelante, para poder tener nuestro propio emprendimiento, para los negocios, para muchas cosas.